Eh, wey, dato curioso, me ha tocado ver más gente ir al hospital en secundaria, wey, en toda mi vida Y no, no es porque la secundaria es insegura, no, era pública, wey, pero estaba bien segura, wey O sea, teníamos a un pinche guardia que nos protegía, wey Tanto para que no saliéramos, tanto para que no entraran gente, ¿no? Y en la parte de arriba del cerco, wey, tenía alambre de, wey, navaja, estaba como cárcel, wey Y en la parte de la barda, wey, había esas botellas quebradas, ¿no? La típica, para que no nos brincáramos, para que nos pintíamos las clases O sea, la secundaria estaba toda madre, wey Si los morros iban al hospital, wey, es por la estupidez del alumno Y es que sí, la mayoría que fueron al doctor, wey, la mayoría eran hombres Y sí, es que teníamos juegos bien pendejos, ¿no? Que por la ley del poste, que los golpen los huevos Por la típica, ¿no? Que si tú compras gordito, le pellizcas el pezón y se chifla en inglés, culero Pero no, la primera vez que me tocó ver a alguien ir al hospital, wey No fue por un juego Y es que antes, wey, había modas muy diferentes Estaban los suajes, estaban los weyes que jugaban fútbol Y estaban los emos Y normalmente los emos de todos los salones Porque sí, wey, eran muchos, ¿no? No es una moda, es un estilo de vida No entraban a clase y se quedaban ahí cerca del área verde Y cerca de un bañito, porque estaba ahí en la esquina, ¿no? Y pues se quedaban, wey, platicando de sufrimiento Y de cómo la vida los odia Y pues la vida, ni los pelaba, wey La vida así de que traes pinche amo mugriento Bañate culero No, la vida no me entiende Mierda, ni te entiendes tú solo Y a veces, wey, estos weyes, pues se metían al baño Hacerse lesiones, ¿no? Se autolesionaban ellos solos Y pues no me molestaban, ¿no? O sea, si te quieres lesionar allá tú, wey A mí yo qué chingado me meto, ¿no? Quiero meterme a orinar, wey Y están ahí los vatos, wey, escuchando a panda, ¿no? Lesionándose y volteando a ver bien raro, ¿no? Y tú, te espantan los miados Lo que a mí me molestaba, wey Es que estos cabrones dejaban sus gotitas de sangre en el lavamano En el piso, wey Y me caía mal eso, wey Porque antes me da ansiedad la sangre Ahorita no, ya estoy un piche tatuador, me vale verga Pero antes sí me molestaba y me daba así como cosilla, wey Y yo decía, wey, somos puros hombres, wey ¿Por qué hay sangre aquí, wey? ¿Quién en verga se está mostruando? Y yo hubo un tiempo que dejé ir al baño Porque pues no me quería tomar un piche emo ahí auto lesionándose, wey Y dije al chile, no, no voy a ir al baño Y no, no era por flojo Porque después de haberme orinado en los pantalones Aprendí la gran lección de que tengo que ir a mis horas Pero empecé a hacerme horario Que ir en la mañana Y ir a la hora de salida Y pues los mismos estaban entre Las clases de matemáticas y la clase de física Pero hubo un día, wey, que al chile ya no aguantaba Ya estaba a punto de reventarme la vejiga, ¿no? Perros, corran porque voy a explotar, puto Y dije, profe, me he girado al baño En fa Y la profe decimos ve, pero en fa Y ahí voy corriendo como Naruto al baño, ¿no? Y yo pensando, no, así de Ojalá no me topo un pinche emo ahí auto lesionándose Porque al chile no voy a poder orinar Llego al baño, wey La puerta del baño pues es una de las grandes de metal, wey De las típicas de escuela Y entro y pues rechina bien culero, wey Como de casa embrujada, así Iiii, no, chile Doy como dos pasos, wey Y escucho un grito así de ¡Ah, la verga! Y yo así de Puta, ¿a quién se están cogiendo aquí adentro? Y pues me meto para ver qué hay, wey Y pues me asomo así por la parte de abajo Para ver si veo piecitos Y sí, wey, había unos piecitos ahí, wey Y veo que quedan unas gotitas de sangre Y yo, no mames, wey Hay un pinche emo auto lesionándose aquí adentro Y me quedo viendo, wey Eran muchas gotitas de sangre las que estaban cayendo, wey Y dije, este wey se pasó de verga Este vato no se está auto lesionando Este vato se está haciendo la automatación Y hago lo que haría cualquier persona con dos neuronas, ¿no? Salgo gritando, ¿no? ¡Ayuda! Se están automatando en el baño Y salen los profesores Llega el conserje Llega el director Llega un chingo de gente, wey Y pues sacan al morro del baño El morro pues no se miraba emo, ¿no? Los emo se distinguen Por el que traen pantalones entubados Que es un entubado muy culero Con cuerdas así todo para la verga, wey Cabello largo No, este morro se miraba una persona normal Traía pantalón flojo Traía su corte escolar Normal Y pues se lo llevan al doctor, wey Y esperamos al día siguiente que los profesores nos cuenten Ningún profesor nos contó nada Ningún nos quiso contar, ¿no? Y todo así, ¿qué pasó? Y pues me preguntaban Iván, ¿tú qué viste, wey? Tú estabas ahí, tú fuiste el chismoso Y yo, no, wey, yo no vi nada Pues yo no me vi que lo sacaron, wey Pues yo ya me recena Pero yo sí sé quién vio, wey Don Juan Y fuimos con Don Juan, wey El conserje Y a Don Juan, Don Juan, Don Juan ¿Qué onda, morros? ¿Quieres moto o qué? No, Don Juan Díganos, ¿qué pasó ayer? Dicen, no, morros ¿No vieron el chorro de sangre? Sí, sí, pero queremos saber qué pasó No, es de estos morros callados, wey De los penudos Del segundo De los que no se lleva con nadie, wey El morros, pues, se quiso Se andaba haciendo el baño, wey Y pues cerró la puerta Para que nadie se metiera Y dice que al momento de escuchar algo El morro se subía en chinga el pantalón Y mocos, wey Se voló la chompa Se agarró los, wey Con el cierre, pues, wey Y así de No mames, Don Juan Que por mi culpa Ese pendejo Se hizo la circuncisión Sí, wey ¿A poco tú eres el que le había tocado la puerta? Y yo, bueno, iba entrando Y el cabrón, pues Ya, no me vi los chorros De sangre que cayeron Dicen, no, el morros Y se agarró machín Se arrancó el cuerito, dice Y yo, puta de madre Me imaginaba, wey Yo así, ah No, mames, Don Juan Calle ese rocico Y pues por mi culpa, wey Le decía, wey Se cortó los huevos Y ahora cada vez que lo vemos, wey Bueno, lo que sabía en la historia Le decían El jinete sin cabeza Ja, ja